Nosotros concretamente hemos encontrado un punto ahí que yo se lo pregunté al propio ministro en esa sesión para el olvido donde fue heredia a la legislatura, que tiene que ver con el manejo del fondo compensador. ¿Qué es eso? Cada vecino de Córdoba que se toma un colectivo y en Córdoba paga el 9% incluido IVA, que ese 9% debía ser depositado en un fondo compensador y las empresas actuaban como agentes de retención. Ese dinero se distribuía luego entre distintas empresas de acuerdo a una fórmula que era cantidad de kilómetros, que había que evaluar la cantidad de coches, la cantidad de personal, se distribuía ese fondo y las empresas debían mejorar la calidad de los servicios que se prestaban con ese 9% que paga cada ciudadano de Córdoba. El que se toma un colectivo paga el 9% incluido IVA. Eso es una cifra de alrededor de más de 100 millones de pesos, que según la información que nosotros tenemos, esas cifras han actuado las empresas como agentes de retención, pero muy pocas, o le diría nadie, o en muy poco tiempo, han depositado ese dinero en las cuentas habilitadas a tal efecto, ni tampoco los entes de control han hecho los controles correspondientes.